Muchas gracias por este tiempo y por el platicar tantito. Yo soy muy random, me encantan las preguntas random, porque como que siento que se puede conocer un poquito más a las personas. Tengo aquí una serie de preguntas que me gustaría hacerte. ¿Está bien? Bueno, vamos a ir viendo. Son preguntas de qué prefieres. Son preguntas de qué prefieres. Esto lo vamos a ir viendo. Sí, son muy sencillitas. ¿Te quiero contestar o no? Va, ándale, va. Son preguntas de qué prefieres, ¿ok? Tienes que elegir una de las dos. ¿Qué prefieres, dejar de escuchar música o dejar de ver colores? Uy. Dejar de ver colores. Ok, es difícil. ¿Nunca más tener un dolor de cabeza o resaca o nunca más sufrir tráfico? Guau, qué preguntas. No, el dolor de cabeza. ¿Llegar tarde a un concierto o equivocarte arriba del escenario? O un concierto de hoy a mi artista que te encanta. Llegar tarde al concierto. Sí, ¿verdad? Pues sí. Es súper doloroso equivocarte. ¿Y al de me equivoco? Sí. Ok. O sea, prefiero equivocarme. ¿Equivocarte? Que hay llegar tarde. Que perderte una canción. Que perderme el principio del concierto de mi artista. Ya si me equivoqué, me equivoqué. Paz. Ya. Paz. Ok. ¿Estar un año de gira o un año en un estudio? En el estudio. Ah, te encanta el proceso. Ajá. Órale. Muy bien. ¿Saber tocar todos los instrumentos de una orquesta o saber hablar 10 idiomas diferentes? Guau. Qué ambicioso. No, pues tocar todos los instrumentos porque la música es un lenguaje universal. Muy buena respuesta, ¿eh? Ok. Ya con eso hablo japonés, chino, lo que quieras. Exacto. Ok, muy bien. ¿Olvidarte un tema, una canción, a la hora de subir al escenario o olvidarte una guitarra, olvidarte una guitarra en un taxi? No, el tema. Ok. ¿Te gusta la pizza? Sí. Ok. ¿Dejar de comer helado o dejar de comer pizza? Helado. Helado. Ok, muy bien. ¿Escuchar un disco que odies o que no te gusta por un día entero, así repeat, o dejar de escuchar tu disco favorito por un año? Pues un año no vas a poder escuchar tu disco favorito, o solamente un día un disco que no te gusta. Que no me gusta, no, me echo el disco. ¿El disco? Sí. Ok. ¿Hacer un cover de una canción que no te gusta en nada? O que un artista que no te gusta tanto haga un cover de una canción tuya? No, que me hagan el cover mejor. Que me hagan el cover. Ok. ¿Tocar en un estadio con 150 mil personas o hacer un acústico en un bar con tus amigos más cercanos? 150 mil personas o no sé si un estadio enorme o un bar con tus amigos más cercanos. Que probablemente ya te lo escuchan muchas veces. No, pues eso está muy difícil. Ambas. Ambas. La cama para la próxima. Sí. Va, muy bien. No, ambas. ¿Por qué? Si ambas se pueden. Está bien, está bien. Bueno, Natalia, muchísimas felicidades. Bueno, todavía no doy un concierto para 150 mil personas en un estadio, debo decirte. A un hombre. No sé lo que se siente. Bueno, bueno, sea, voy a buscar y te voy a preguntar. Ahora sí, ¿cuál eliges? Eso. Eso. Tendría que sentirlo. Natalia, muchísimas gracias. Todavía no llega tantas. Bueno, vamos a ver qué tal. Muchísima suerte, mucho éxito. Sí. Ya lo tienes. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, un placer. Adiós. Adiós.